Nosotros el año pasado hicimos una solicitud para el financiamiento de la obra de la apertura de dos pasos a nivel en Dufuemosconi. La idea es, para que ese sector de Quintana pueda llegar a ser, dejar de ser doble mano, es necesario generar los pasos en otros lados, para que pueda llegar a ir y venir por otras calles. Entonces, el dejar de que ese sector de Quintana deje de ser doble mano, va en correlación con la posibilidad de abrir otros pasos a nivel. ¿Sería la única alternativa definitiva? Esa es la alternativa definitiva, por lo menos uno de esos dos pasos a nivel debería estar abierto, para permitir que una vaya y la otra por otra vuelva. Esos pasos a nivel, tenemos naturalmente la complicación que es, para que haya pasos a nivel, hay una exigencia de una distancia entre un paso a nivel y otro paso a nivel, y si no están esas exigencias, necesariamente tiene que haber una tecnología que tiene que tener las barreras, que tiene que contener las barreras. Ferrazur el año pasado nos planteaba la necesidad de que esas barreras sean automáticas, con lo cual el costo de la obra se encarece muchísimo, llegaba a 7 millones y pico de pesos el año pasado, cada uno de esos pasos a nivel en la obra integral, incluido la barrera, con el sistema automático para subir y bajar, para accionarla. Entonces, el año pasado lo que nosotros habíamos planteado, la posibilidad del financiamiento, y lo hicimos a través de la provincia, porque esos costos exceden un poco las obras que por ahí puede llegar a absorber en un municipio. Entonces, quedamos a la espera, naturalmente que este año reactivamos el pedido a provincia, y bueno, estamos en eso y vamos a insistir. ¿Todavía no han tenido ni un sí ni un no? No hemos tenido respuesta, hemos ido avanzando, hemos ido avanzando con las gestiones en Ferrazur también, para que nos precisen qué tipo de obra es la que ellos están requiriendo, para poder armar un pliego y poder licitarla. Pero para poder licitarla, tenemos la necesidad de tener la disponibilidad de los recursos. Obviamente, a partir del planteo de los vecinos, también se puede reactivar con más fuerza el reclamo en provincia. Sí, naturalmente, la semana que viene vamos a estar yendo a La Plata para reactivar este pedido. Sí sería la solución definitiva, no hay alguna otra alternativa más económica, más viable. Es un sector que, producto de los pasos a nivel que hay ahí, o por la traza de las vías, ha quedado con una enorme cantidad de barreras urbanas. Muchos sectores de Vigitalia quedaron con una barrera urbana, que hace difícil el paso de un lado a otro, la accesibilidad, que está complicado, naturalmente, con la explosión que está teniendo desde aquel otro lado de la ciudad, que hay mucha gente que se está comprando casas, construyendo, urbanizándose mucho. El Procrear también contribuye un poco también a la densificación de toda esa zona. Entonces, ese es un tema que se está acrecentando como problemática urbana. El Procrear también contribuye un poco también a la densificación de la ciudad 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 de la ciudad. Gracias. Gracias.